¿Qué tal? Quería hacer este video. Realmente me da mucha tristeza como en el mundo evangélico hoy están defendiendo al falso profeta de Armando Alducín. Pero quiero decir algo. He visto unos videos en donde evangélicos dicen que hay una posibilidad, dicen ellos, de que los apóstoles se hayan equivocado. O sea, mire hasta donde han llegado. Esto mismo decían los testigos de Jehová para defender al falso profeta de Russell. De Nathan Nork, de Fred Franz, de Joseph Franklin Rutherford y también los adventistas utilizan lo mismo, ¿no? Diciendo, no, el hermano Levador Burr se equivocó, pero el profeta Natán también. Entonces empiezan a decir esas cosas y es mentira. ¿Qué es lo que sucede? Armando Alducín es un referente en el mundo evangélico y se pierde mucho dinero. Pero si lo tildan de falso profeta ya no va a ir a eventos, ya no va a generar un ingreso económico para los evangélicos. Porque a los que contratan a Armando Alducín cobran entradas y esto es un negocio redondo. ¿Qué es lo que sucede? Están diciendo que Armando Alducín se equivocó y que también los apóstoles. Están diciendo los evangélicos. He visto un video y lo tengo. Existe la posibilidad de decir, no, no, no se equivocaron los apóstoles. Ustedes evangélicos, con la interpretación no inspirada de la Biblia que hacen, dicen que los apóstoles se equivocaron. Así como con la interpretación privada no inspirada que hizo Armando Alducín y llegó a la conclusión de que Cristo vendría en el 2015, que Cristo vendría en septiembre y que Cristo vendría en el 2028. Con esa misma interpretación no inspirada, ustedes interpretan no inspiradamente de que los apóstoles se equivocaron. No se equivocaron, ustedes interpretan sin inspiración de Dios, diciendo que los apóstoles quizás se hayan equivocado. No todos los evangélicos, solo los que están defendiendo a Armando Alducín, sincerense, no sean hipócritas. ¿Por qué les interesa a ustedes más el dinero que la verdad? Están vendiendo a Cristo, están vendiendo el evangelio que tanto defienden. Se vendieron con el falso profeta Alducín. Alducín, son muy hipócritas, no todos los evangélicos, pero muchísimos están haciendo videos diciendo hay una posibilidad, uy, resaltan el supuesto arrepentimiento de Alducín. Alducín se arrepintió, primero nadie vio el corazón de Alducín. Solo Dios y él saben si el arrepentimiento fue sincero. Solo Dios y él lo saben. Pero dicen, no, se retractó. Eso no quita de que él no tenga autoridad. Él no tiene autoridad para interpretar la Biblia porque se demostró que el Espíritu Santo no lo guía. Y él mismo dijo que los falsos profetas son los que interpretan las profecías bíblicas sin inspiración. Como Armando Alducín, que es un falso profeta. Y ustedes evangélicos que lo defienden, ustedes que defienden a un falso profeta, no tienen vergüenza. 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 No elks Zenonal